Buenas tardes director, buenas tardes compañeros, hoy día me ha tocado hablar sobre la llegada de Simón Bolívar al Perú y la dictadura de Bolívar. Simón Bolívar llegó el 1 de septiembre de 1823 a puertos del Callao. El Congreso de la República lo nominó como suprema autoridad y le encargaron luchar contra el ejército realista. Lo primero que hizo el libertador fue eliminar el ejército de José de la Ribagüero, era el presidente en ese entonces y opositor a su entrada al país. Las fuerzas realistas fueron dadas el 29 de febrero porque luego pasó el tiempo y replagaron sus fuerzas principalmente en nuestra sierra central y también en un grupo pequeño del Callao. Nos dejaron al mando de José Ramón Rodil Torretagle que debió estar en la fortaleza del Real Felipe y un año después falleció en ese lugar del Callao. El Congreso se separa el 10 de febrero, luego llaman a Bolívar para entregarle el poder político y militar hasta que el libertador los convoque. Bolívar fue nombrado como máximo y supremo poder en todo el Perú. Él nombró a su único ministro que fue José Faustino Carrión.